Hola amigos, que rico estar con ustedes nuevamente en el show de los huesitos, con temas nuevos, con temas de gran interés para ustedes. Hoy hablaremos de un tema que yo sé que a usted le va a generar un poquito de escozor, porque hablaremos del dolor y como ese dolor en las articulaciones se representa en el cerebro. Un tema que viene siendo de la práctica diaria en la neurofisiología, en la neurociencia. Y haremos una relación muy simpática con Georgie para que usted pueda entender qué pasa con el cerebro y con sus articulaciones. Georgie, Georgie, ¿dónde estás mirando, hombre, muchacho? Corre, la cámara. Pero no, es acá, hombre, mírame a mí. Eso. ¿Cómo has estado, Georgie? Bien, Jorge, bien. Yo no te veo tan bien, hombre. Sí, no me ves repuestico. Repuestico, repuestico. Estás como delgado, hombre. No, no. Estás como, no sé, estás mareando. Georgie, ¿qué sabes del cerebro, hombre? Muchas cosas. Sí, muchas cosas. Has estudiado bastante. Sí, hay mucha cosita ahí en el cerebro. Hay muchas cosas en el cerebro. Yo te pregunto, ¿cuándo a uno le duele, por ejemplo, una articulación, el hombro, la rodilla, la cadera, ¿realmente el dolor es ahí? Claro. ¿Sí? Si me duele la rodilla no es el tobillo, es la rodilla. Exactamente, pero realmente no es eso, Georgie. Es lo que vamos a explicarle a los televidentes hoy. Porque el dolor visto como una concepción puramente estructural ha sido analizada más o menos 400 años. Es un concepto más de descartes. Se pensaba y todavía se ve como el dolor, como una característica propia de la estructura. Y muchas veces encontramos que muchas personas tienen un daño estructural, el hombro, la rodilla, y con el tiempo esa estructura se mejora, se alivia, cicatriza, pero el dolor continúa. ¿No te ha pasado? ¿No has escuchado eso? Que la señora, por ejemplo, dice, yo tengo un dolor crónico, es un dolor que el médico me dijo, aprenda a vivir con el dolor. Pero uno dice, ¿cómo aprender a vivir con el dolor si la estructura ya está sana? Y sigue doliendo. Y sigue doliendo, ¿cierto? Y sigue doliendo. Esa representación del dolor, Georgie, hace parte de algún concepto que se llama mapas borrosos. En el cerebro tenemos una construcción tanto sensorial como motora. Te explico eso. Todo lo que sube hacia el cerebro es una información sensitiva de sensaciones. Por ejemplo, si yo te toco, tú sientes, si te hago presión, sientes. Si te pongo algo que está caliente, sientes temperatura. Es una representación que se tiene en el cerebro, un reconocimiento a una sensación o manifestación. Lo que hace el cerebro es comunicarse con otras zonas del cerebro. Esa comunicación hace que haya un movimiento. Ordenes. Sí, es unas órdenes, exactamente. Eso llamamos las neurofirmas, Georgie. Las neurofirmas. Exactamente, neurofirmas. Entonces, por ejemplo, lo visual es una neurofirma, de ver, reconocer. Lo auditivo es una neurofirma que es auditiva. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es más fina, la visión o la audición? Más fina, la audición. La visión. Pero para el cerebro, la masa cerebral, o sea, la representación en cantidad de neuronas, es más para lo auditivo que para lo visual. Es más agudo, es más receptiva la información para lo visual que para lo auditivo. Cuando hay dolor, cuando hay dolor, y vamos a hacer muchos programas, Georgie, que tienen que ver con motor imagery, que es imaginaria motora. Motor imagery. Motor imagery, que es imaginarse movimientos. Vamos a hacer un programa sobre eso muy interesante, de cómo uno imaginarse que se está moviendo, y para el cerebro es como si estuviera moviendo, sin estarse moviendo. Sí, señor. Entonces, esa representación se llama neurofirmas. Las neurofirmas son una representación somatotípica del cerebro, los mapas, son mapas en el cerebro. Entonces, hace parte de las experiencias que tenemos, de las adquiridas por repetición de eventos, y el dolor es un evento que se puede grabar, y se graba, y permanece. En el mapa. En esos mapas, y se convierten en mapas borrosos. Esos mapas borrosos son los que trabajamos en la readaptación, en la fisioterapia, en la medicina, para que la tendencia a permanecer con esas amenazas de dolor, sean las que perjudican a las personas. Entonces, cuando hablamos de las articulaciones que en nuestro programa de hoy, si vemos una imagen, Georgie, miramos una imagen acá, vamos a ver esta imagen, Georgie, para que me entendas aquí bien claro lo que estamos diciendo. Entonces, el dolor está, es, ubicado para el cerebro. Ah, se parece un primo mío. Un primo tuyo. Sí. Cierto. Entonces, el cerebro es una representación que te dije, un reconocimiento de ese dolor. Cuando hay dolor, Georgie, en intensidad, como una estación como dolor, me duele mucho, 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 como intensidad, se generan unas condiciones de inhibición. Esa inhibición se inhibe, o sea, la inhibición es una condición de quitar, de no le mando más información. Entonces, se inhibe. Y que se inhibe inicialmente, se inhibe la tensión muscular, la contracción, para evitar que haya mayor inflamación. Correcto. Y eso se da porque hay un evento, un trauma, se volteó el tobillo, un golpe. Esa es la inhibición, se llama inhibición muscular artrogénica. Esa inhibición muscular artrogénica, inicialmente es a nivel de la médula, a nivel de esta zona que está por acá, pero con el tiempo, ya no es la intensidad, sino la cronicidad de la lesión. Quiere decir que primero empieza por una zona, después va a centro superior del cerebro, donde esa inhibición muscular artrogénica se mantiene. Quiere decir eso, que un dolor articular ya está, producto del proceso de inflamación y de curación reparado, pero sigue el dolor. Sí. Porque una, cambiemos a la otra imagen, una representación de diferentes zonas de ese dolor en el cerebro, donde hay una reorganización del cerebro. Y esa reorganización e inhibe funciones musculares, movimientos, patrones de movimientos ya aprendidos. Sí. Quiere decir que, por ejemplo... Que cuando dolía, se los grabó. Que cuando dolía, se los grabó y ya cambia el patrón de movimiento. Sí. O sea, que ya no pisa igual, no se sienta igual, no camina igual, no salta igual. Un ligamento cruzado anterior, George. Sí, señor. El paciente lo operaron mañana y hay que esperar un tiempo biológico para que ese tejido cicatrice. Pero viene un concepto, que es el siguiente. Pasamos a la siguiente imagen, que es la inhibición, donde la información que antes se mandaba para que esos patrones de movimiento se ejecutaran de forma organizada, planificada, de subir una escala, de bajar la escala, no son los mismos. Ok. Quiere decir que ese ligamento cruzado anterior, que ya está curado biológicamente, hay una representación que tarda mucho más tiempo que lo biológico. Quiero decir con ello, George, para que los estudiantes entiendan, no todas las afecciones, no todos los dolores tienen una representación estructural. Si yo tengo un trauma y me fracturo, claro, pues me está doliendo. Si me rompo la rodilla o un músculo, duele. Pero que perpetúe el dolor es una característica principalmente de decisión. Muchas veces la decisión la toma uno de mantener el dolor. Y de hecho vamos a hacer un programa, George, que hablaremos de las emociones y el dolor, de cómo las amenazas generan ese tipo de dolor. Dime, George. Jorge, pero ¿cómo sabe usted que ya es el cerebro y no la parte muscular que me duele? Bueno, entonces hay muchas formas de encontrar eso. Identificar eso. Sí, claro. Y vamos a hacer un programa sobre la potenciación de cómo uno encuentra la movilidad y la pérdida de fuerza producto de desaferencias proprioceptivas. Explico el término. ¿Cómo, cómo, cómo? Desaferencia proprioceptiva. Bueno, explico. Todo lo que es aferente sube hacia el cerebro, es lo sensitivo. Lo aferente sube, ¿cierto? Sí, señor. Y lo aferente baja. Baja. Cuando hay una afección de una estructura, el tobillo, entonces tuvo una lesión en el tobillo. Este tobillo se lesionó y esa información lo que hace es que va hacia el cerebro y manda la información acá. O sea, ¿qué hace el cerebro? Él empieza a decir, la estructura que me mandaba, la posición para que haya una contracción muscular, porque hay unos receptores de movimiento, están lesionados, están destruidos. Ok. Esa desaferencia proprioceptiva, hablando de propriocepción, es como la sensación de posición y de movimiento que uno tiene, ese reconocimiento en el espacio de los segmentos con respecto al espacio, al movimiento. Cuando hay una lesión, sea acá o en la rodilla o en las cadenas o en la lumbar, se produce con el tiempo una desaferencia proprioceptiva. Quiere decir que el cerebro hace una inhibición y esa información de moverse, como me movía, ya no es la misma. Ya no es la misma. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo se cambia? Entonces, exactamente, es generar una desensibilización, porque esto está sensibilizado. Y esa desensibilización se llama sensibilización central, es decir, él inhibe desde el cerebro a nivel cortical, o sea, arriba, manda la información para que uno se contraiga los músculos, uno salte, corra, frene y vuelve a arranque. Pero pasa que ya con el tiempo, si yo voy a rehabilitación, y la fisioterapia está enfocada a medios físicos, a ejercicios que no fundamentan para el cerebro, pues lo que me están tratando es la estructura. Y la estructura para el común es pensar que como bujo un esguince, yo tengo que tratar el esguince quitándole el dolor de acá. Y el dolor en esa representación no está acá, esto ya está curado. Pero el paciente dice, todavía me duele, cambio el patrón de marcha. Entonces, lo que hacemos en rehabilitación es generar nuevos patrones de neuroplasticidad, que es cambiar vías cerebrales, reconectarse, para que esa inhibición que tenemos genere una condición de conexión. O sea, el mapa borroso. El mapa borroso, exactamente. Con la ruta anterior. La ruta que teníamos perdida, el paciente vuelve otra vez. Para darle forma a esto, yo quiero que los clientes queden con la idea. Que si me duele la rodilla, el tobillo, la zona lumbar, no piensen siempre que es quitar el dolor desde ahí. Es generar desde el cerebro, y vamos a hacer un programa precisamente de eso, ¿qué pasa con las amenazas? Que la señora me dice, es que no bajo escalas porque me duele. Pero ya creo que le doliera, porque solo pensar que le va a doler, le va a doler. Ya le dolió. Porque la estructura posiblemente ya está mejorada. Jorge, ¿qué tal? Jorge, bien. Yo sé que este tema es un poquito áspero, pero vamos a hacer muchos programas desde la neurociencia, desde la neuromecánica, para explicarle a los televidentes que el concepto del dolor viene cambiando. Y qué bueno que uno le tenga un dolor, pero le diga, ve, ¿hay posibilidades terapéuticas para cambiarlo? Claro que sí. Y la invitación es que los televidentes nos llamen a IPS Artros. Claro, Jorge. Allí los podemos... Consulten todos en Artros. Claro, que consulten. Estamos ubicados en la clínica del Prado, en Ciudad del Río. Nos pueden llamar al 444-5640. Fácilmente los podemos atender allá. Jorge, se acabó esto. Jorge, muchas gracias. A ti, hombre. Un abrazo. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Vamos a ver. Un abrazo. CC por Antarctica Films Argentina